Nunca faltó vacunas en ningún lado. Mentira, vacunas hay y existen en todos los servicios. Estas palabras evidencian que el ministro de salud Antonio Barrios no tiene conocimiento de lo que ocurre en su propio ministerio, ya que la vacuna pentavalente estuvo ausente por unos tres días en el centro de salud número 10, doctor Carlos Centurión. Nosotros siempre contábamos con la UPB. Siempre. Tres días no tuvimos solamente pentavalente. Eso era porque a nivel regional no estaban teniendo. Pero como nosotros trabajamos con la red de Trinidad, nosotros le habíamos explicado a los padres. Si le aplicábamos las dosis que teníamos y en un lapso de 30 días venían para la aplicación de penta. Muchos de los padres aceptaron, tenemos en los registros, otros no aceptaron, referían que querían las dosis completas. Entonces, ¿qué hacíamos? Ya derivamos al Hospital Materno Infantil de Trinidad, que es nuestra red de cabecera, que contaba con todas las vacunas en ese tiempo. El jefe del programa empleado de inmunización del mencionado centro señaló que días después de la publicación de nuestro medio acerca de la faltante de dicha vacuna, notificó a la directora del lugar la razón por la cual no contaron con la penta durante esos días. De acuerdo a la publicación del diario, le dije que nosotros nos fuimos en el ministerio del 7 a retirar vacunas y no había y que nosotros todos enviamos al centro de salud de Santísima Trinidad. Yo, una vez que no tengo vacuna y no hay en la región, o por A, B o C motivo, entonces yo directamente le informo a mi directora del centro de salud. Por su parte, la licenciada Elida Pereira, jefa del PAI del centro de salud número 7, virgen de Fátima, expresó que sí cuentan con todas las vacunas recomendadas por el ministerio de salud para los niños menores a un año. Hay veces que nos faltan las vacunas porque los días miércoles nosotros retiramos los biológicos de la región y hay veces que no se termina nosotros lunes o martes, entonces como los días de reposición y los días miércoles, hay muchas veces que por eso lo que puede faltar, pero generalmente no nos faltan. Autoridades de ambos centros asistenciales expresaron que en los meses de diciembre y enero reciben numerosos pacientes de 0 a 5 años de forma a cumplir con el esquema regular de vacunación y recordaron que se encuentran al servicio del público de 7 de la mañana a 19 horas. Con imágenes de Jaime Boicha, informó para ABC Color, Verónica Burgos.